Estoy sobreviviendo, vamos de amar, no hay que retirarse jamás Estoy sobreviviendo, vamos de amar, retiros de esta alma Vaya una cosa que te quiero decir, es esta felicidad Si es lo bonito que podemos contar, ¿por qué la fuiste a buscar? Es sobreviviendo, vamos de amar, no hay que retirarse jamás Estoy sobreviviendo, de mar en mar, contigo no se está tan mal Estoy sobreviviendo, vamos de amar, no hay que retirarse jamás Estoy sobreviviendo, vamos de amar, contigo no se está tan mal Estoy sobreviviendo, vamos de amar, contigo no se está tan mal Estoy sobreviviendo, vamos de amar, contigo no se está tan mal